Ayer salí del bote Después de tanto tiempo de estar guardado como un pisión No más porque me hallaron vendiendo marihuana y pildoritas en ocasión Quechotas tan chivas como me golpearon queriendo saber Quién me la vendía y cuánto tenía en ese que hacer Pero no soy gacho y pico de cera mejor me quedé Para despistarlos les dije enojado que me la encontré Pero no me creyeron Que friega me metieron, querían a fuerza hacerme cantar Pero se la volaron, sin dientes me dejaron y un ojo tuerto para mirar Antes de encerrarme tenía muchos cuates y viejas también Hoy que estoy ficheado, colacho y lisiado, yo me quieren ver ¿De qué me has servido tanto que he sufrido para proteger A tantos paisanos que eran mis amigos y grifos también?